Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Notaral, aquí es nuestro SimiWalker que está dándoles una nueva reseña En este caso traigo lo que sería el manga Jigoburaku Ya, aquí tengo dos tomos que fueron en este caso los que leí Pero como siempre yo no hago la reseña directamente hablando de todo lo que trae este capítulo del tomo como tal Trato de dar una visión general para que obviamente cada uno de ustedes cuando lo esté leyendo O quiera que leerles en este caso, porque si yo cuento que lo que pase de TV por detalle Quizá hay gente que diga no me gusta porque quizá yo lo cuente de otra forma que la historia te lo transmita Ya, así que vamos a empezar a hacer esta pequeña reseña y como siempre vamos viendo ciertos detalles como tal La historia, los personajes, el diseño y ciertas cosas perturbadas que a mí me gustan Sin nada más que decir, comenzamos La historia de por sí es muy interesante porque lo que nosotros nos presentan es nuestro protagonista, Gaby Maru Y a lo que vendría siendo la coprotagonista en este caso, que es Sahini El cual, por ese motivo, Gaby Maru está condenado a la muerte y lo tratan de muchas formas de matar Quemándolo, hirviéndolo en agua caliente, desmembrándolo, cortándolo el cuello Por ese motivo no se puede y a todo esto nos cuentan que Gaby Maru es un ninja Y Sahiri es una verdura, por ende fue convocada para poder matar a Gaby Maru y darle el placer Es decir, cumplir el sueño, Gaby Maru quiera morir Pero por cosas de la vida nos va contando que en verdad Gaby Maru no quiere morir, sino que quiere vivir En este caso Sahiri le dice que si es así, él tiene la opción de poder vivir y salir de esta condena que tiene Gracias a un perdón, por así decirlo, del Chogun Pero para eso tiene que completarse esta misión Y la historia nos va narrando todo esto de que como la misión se corresponde en ir a una isla remota Que nadie ha visitado y la única gente que ha ido no ha vuelto Solamente han llegado partes desmembradas del cuerpo, cosas por el estilo Que es una isla inhabitada, pero se cuenta que dentro de esa isla se encuentra el elixir de la vida A lo cual el Chogun dice que hay que haber gente que no importa que muera En este caso vendrían siendo los presos condenados a muerte Aquí nos muestran una diversa cantidad de presos Y obviamente yo no me voy a detallar a hablar de cada uno Porque de por sí solamente dos personajes son los que más se desarrollan Y el resto en el primer tomo como tal no Pero más adelante nos van mostrando más desarrollo de estos personajes Pero no voy a hacer spoiler ni nada por el estilo, así que tranquilo Hablando de los personajes, como dije voy a hablar solamente de dos Que me traen su asociación, nuestro protagonista y coprotagonista que sería Sahiri Porque los demás personajes y presos que nos mostraron, o verdugos Nos mostraron muy poco de estos personajes, así que no saco nada con hablar mucho de ellos Simplemente son presos, condenados a muerte Por ende son muy peligrosos y están medio chifrados de la cabeza Pero más adelante obviamente nos muestran este desarrollo Pero no voy a hablar de eso ahora O si no sería spoiler y obviamente dije que no lo voy a hacer En este caso si nos enfocamos en nuestros dos protagonistas El primero vendría siendo Sahiri Que voy a hablar un poquito de ella la verdad Porque también no es como que se nos muestre mucho Pero Sahiri como tal tiene un desarrollo de principio De los primeros capítulos Igual que Garimaru que tiene un desarrollo muy rápido Y me gusta eso porque ya en los primeros capítulos Te está mostrando un desarrollo de como tal los personajes En los camiones que siguen, si siguen mostrando el desarrollo Pero yo creo que una de las cosas que no me gustó mucho Es que en el primer capítulo te muestran a Sahiri Que es una persona importante, poderosa Pero en el segundo capítulo ya no es tan así O sea te muestran la verdad Y no es tan así esta primera impresión que tienen de este personaje Pero por ende tiene mucho desarrollo que mostrarnos Y como dije nos va mostrando también si esta es parte de su pasado Para poder hacer este desarrollo que a mi me gusta como se lleva Y también nos va mostrando todas las cosas que atormentan a Sahiri Y también me gustó eso y la forma como lo representa Nuestro segundo personaje vendría siendo Gabimaru Y la verdad me gustó mucho el desarrollo Yo siento que este es un personaje que te muestra Quién es, quién fue y qué quiere ser Todo en el primer capítulo Y eso me gustó mucho Porque de por sí ya te muestra un poco del pasado de él Y te va mostrando dónde quiere llegar Y obviamente todo lo que le traba o le impide seguir ese camino Y me gusta que esto te lo haga en el primer capítulo Porque ya por cierto personaje ya está teniendo desarrollo En el primer capítulo y eso me gustó mucho Y obviamente no significa que va a tener poco desarrollo Sino que tiene un desarrollo para largo Porque obviamente lo que quiere hacer Y cómo lo tiene que hacer Tiene que tener un desarrollo muy pero muy externo Y obviamente si empiezan en el primer capítulo A mostrar nuestro desarrollo Cuando ya llegue el momento de terminar quizás el manga Obviamente a tener un desarrollo completo Y esto me gustó mucho de este personaje Que en el primer capítulo ya no estén metiendo desarrollo Gabimaru también nos fueron mostrando el poder que tiene Como he dicho con Zahiri Lo único malo es que Zahiri Como dije al principio te muestra que es imponente Poderoso pero es un dos capítulos Como que te borran toda esa idea que te mostraron al principio Para cambiarla por algo que no es tan así No me gustó mucho eso la verdad Pero obviamente va a darle desarrollo a Zahiri Pero en cuanto a Gabimaru Nos muestran que es un personaje poderoso Y nos siguen demostrando eso Creando unos planos espectaculares Y ciertas imágenes que me encantan Así que este personaje me gustó mucho Su personalidad y su forma de ser Y obviamente nos va contando por qué él es así Básicamente es un ninja Que ha sido criado Bueno y toda su vida ha estado dedicado a matar Así que obviamente tiene una personalidad un poco firme Y eso me gusta Pero también me va gustando el desarrollo Que le va mostrando con dicha forma de ser En cuanto al dibujo que tiene este manga La verdad me encanta Me encanta Tiene escenas que son muy pero muy épicas Y desde el primer capítulo en adelante Escenas que son muy bizarras También me gusta Y también recalcar que hay muchas escenas Que aquí el manga que no tiene miedo de mostrar Desmembramiento Que no tiene miedo de mostrar Desmembramiento Cómo cortan a gente Cosas por el estilo Sangre Escenas medias bizarras Como matando a alguien Cortándole el cuello con la boca Voy a ponerle a ejemplo que lo vean Pero me gustó eso Me gustó el diseño Muy bonito la verdad Me recuerdo a un manga que Pero no recuerdo la verdad Cuál Me gustó mucho cómo fue dibujado La verdad El manga como tal Y cómo es También cómo serían sus paletas de colores Cómo pinta Porque no es el típico Pintado de un show En algo por el estilo Porque por si no es un show Por ejemplo Si podemos ver Los colores es muy distinto Ya A lo que sería un show En el normal Y me gusta esto Me gusta Me gusta los diseños Me gusta el dibujo Y me gusta cómo va planteando Todo esto que está desarrollando Y en cuanto a lo que serían Las pelias que fueron mostrando Hasta el momento Están muy bien desarrolladas Y me ha gustado Cómo han sido Ya se acabó No voy a hablar mucho más de eso Porque sería dar eso En cuanto al editorial Creo que esta licencia La tiene solamente Lo que tendría siendo Norma editorial Y cuenta con dos tomos Hasta la fecha sacada Y van a sacar posteriormente El número 3 Y en Japón Tienen hasta el tomo número 12 Si no me equivoco 11 por ahí Y obviamente tenemos Mucho para abarcar Es una serie muy buena Y ojalá llegue a ser animada De una forma que corresponda Me agrada que lo hayan licenciado La verdad Y yo me lo estoy comprando Porque me encanta Es recomendable Sin nada más que decir Chiquillos Eso sería en este caso La reseña de este manga Algo pequeñito Simplemente para hablar de un manga Que quizás no mucha gente lo conozca Y para ver si les llama la atención A mi me encantó la verdad Así que yo lo recomiendo 100% Tiene más que decir Ahora sí Hasta luego